Y más adelante en algunos programas vamos a dar, no sé, algunas consideraciones que deben tener la gente y algunas razones por las cuales en Semana Santa yo no me voy a vacacionar. Y ahí ponemos la razón, no me voy a vacacionar porque quiero vivir a plenitud lo que la Iglesia Católica nos aconseja en este tiempo, no me voy a vacacionar porque hay tiempo para todos y este tiempo no es para irme a la playa, sino para orar, para estar en familia, vivir una Pascua y una Semana Mayor en familia. No me voy a vacacionar porque confluye mucha gente ya y eso provoca, diríamos, la aglomeración de la gente, el tumulto provoca y hay más riesgo de accidentes, de actos violentos. No me voy a vacacionar y a la playa porque puede darse el fenómeno de la intoxicación, del exceso, incluso ahora la efervescencia política de poder emplear algunos alternados que dan al traste con la muerte. Si realmente estamos confirmando la muerte en su Cristo, no es morir por morir, no es lanzarnos para morir, como muchas veces nos exponemos en este desplazamiento de tan masivo de gente hacia la playa y hacia otros sitios. Tenemos que vivir estos días sintiendo que la muerte, el Señor nos ha dicho, si el grano de trigo no muere no puede dar fruto, pero que sea un morir para vivir, no un lanzarnos en Semana Mayor para buscar la muerte, sino para buscar la vida. Le decimos también en otro baracón, en otra columna, si me voy a la playa, si salgo en Semana Santa, que tenga en cuenta que la vida vale mucho, valorar la vida, dejar la casa bien vigilada, revisar bien el vehículo antes de salir, si tienes niños y vas a dar niños que sepa con quien lo dejan, si vas a salir a la calle y vas a guiar, que tu no tomes y haz, porque la gasolina y la velocidad y el ajetreo no van nunca, el alcoholismo mata o activa las neuronas y entonces pone a la gente con una prisa, entonces si usted lleva prisa y tiene que cruzar un semáforo, se lo va a comer estrofo, ¿por qué? Porque la prisa es cosa del demonio, porque el alcohol acelera las neuronas y eso trae como consecuencia que no respetemos las leyes. Si me voy en Semana Santa, no voy a hablar de política, voy a compartir, voy a respetar también, porque el problema es que en un mundo democrático, en un mundo diversificado muchas veces creemos que solamente el disfrute mío, lo que yo hago es lo que vale. Tenemos que respetar, así como el creyente tiene que respetar, en última instancia tiene que respetar un reconseje a sus familiares, a las personas que se unan a la celebración de la Semana Mayor, pero hay que respetar también la conducta de los hombres, que los ciudadanos sepan comportarse de tal manera de que en Semana Mayor, en la Semana Santa, si usted no se respetar, simplemente en las actividades religiosas, pero que usted las respete. Y que si usted está en las actividades religiosas y otro está disfrutando, porque ese disfrute del otro no afecte ni a los que están en plena oración, pero que los que están en la oración no se lancen y quieran, diríamos, insultar a los demás. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a participar y a ser felices, pero que mi actitud, mi manera de actuar no afecte ni ponga en peligro también los derechos y la libertad y la felicidad de los hombres. Ese es nuestro mensaje con motivo de la Semana Mayor 2015 desde nuestra Catedral Santa Cruz, desde la Ciudad de Maho, la Ciudad de los Beños Atlanteciales.